Sí, atar significa que estoy esperando algo del otro, estoy esperando incondicionalidad para empezar con esa palabra tan, que es tan como, estoy esperando fidelidad, estoy esperando que esté ahí siempre, ¿no? Pero no nos damos el mismo trato a nosotros. Y siempre yo empezaría a hablar acerca de ese amor hacia uno primero, para después poder entonces empezar a hablar o a contemplar el hablar acerca de otras personas, de lo que esperamos de otras personas. ¿Cómo cultivamos ese amor propio primero? ¿Qué debemos hacer para esto? Es una buena pregunta porque no nos enseñan, culturalmente no se nos enseña, culturalmente siempre nos enseñan a amar a los demás primero y a no valorarnos. Te pongo un ejemplo, una persona se mira en el espejo y va a encontrar primero 500 defectos. Entonces, por más hermosa que la persona sea, siempre va a ver las cuestiones malas que hay de su persona, no está peinada, tiene una ojera, ¿sabes? Puedes ver el ser humano perfecto delante tuyo y no tenemos ese amor propio. Entonces, cuando no hay amor propio, es muy difícil poder dar amor y lo exigimos del otro. O sea, exigimos total incondicionalidad del otro cuando nosotros no tenemos incondicionalidad hacia nosotros. Y eso no quiere decir, porque muchas veces me pasa que las personas dicen, bueno, eso es aceptar todos los errores que tú tienes y eso es aceptar. Sí, es una integración porque Lizzie tiene cosas buenas y cosas malas y la capacidad que yo tenga para integrar y amar mis cosas malas con mis cosas buenas es lo que me va a llevar a entender que la otra persona está viviendo exactamente el mismo proceso que yo estoy viviendo y que por ende, la otra persona también tiene cosas buenas y que tiene que integrar y entonces estamos y compartimos, ¿no? Hay muchas cosas que yo llamo como mitos de relación que tenemos, sobre todo en estas expectativas que tenemos de los demás. ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy en una relación donde tengo un amor con ataduras? ¿Cuáles son estos elementos que puedo empezar a ver, a reconocer? Mira, hay, si lo vamos, ahora que mencionas la palabra en el énfasis, en la atadura, hay patología, ¿no? Está la patología que es una cuestión, enfermedad, o sea, lo patológico es enfermo. Si vamos a hablar el tema de una, ¿qué significa? Esa es otra cosa importante, los seres humanos no hacemos definiciones. ¿Qué significa para mí estar en una relación? ¿Qué significa? Yo siempre digo, mi cuenta en Instagram se llama Un Café con Liz, si me pueden seguir. Por supuesto. Y yo siempre invito a mis pacientes o a las personas a quien yo conozco o a quienes yo tengo la oportunidad de llegar, como en este momento, a que se tome un café con ustedes. Cada ser humano tiene que sentarse y tomarse un café con él mismo. ¿Qué quiero de la vida? ¿Qué quiero? ¿Cómo me gusta que me hablen? Porque todas esas cosas que uno espera de los demás, uno se las tiene que dar primero a uno mismo. Entonces, hay relaciones que uno tiene tóxicas, toxísimas, con otras personas. Hay personas, pero, como siempre dicen por ahí, que uno atrae lo que uno sabe, como esos ciclos se repiten. Pero justamente ese darte cuenta es lo que va a ayudar a que tú rompas ese ciclo. Y que tú puedas darte cuenta que la persona que tienes al lado tuyo, por más que te profese amor hasta el final, en realidad no es lo que te conviene. Y muchas veces es muy difícil lo que voy a decir, pero es preferible no tener nada que en realidad no es. Porque en verdad nunca estamos solos 100%, porque nos tenemos a nosotros mismos. Es cierto que estar en una relación es muy lindo, pero hay muchos tipos de relación. Está la relación amorosa, está la relación con los hijos, está la relación con los padres, está la relación con los amigos, y está la relación con uno mismo. Entonces, hay muchas maneras que tenemos de relacionarnos. Entonces, regresando al tema de las ataduras, viéndolo así, hace muchos años que no sabíamos tanto de psicología, se decía que la persona era celosa y que siempre quería tenerte con ella o con él, y eso te convertía como en un tipo, una especie de atadura. Mi recomendación siempre es que una persona se sienta ahogada con una relación que no le permite hacer algo que la persona quiera, o que no le dé una especie de libertad. Por ejemplo, si yo quiero pararme a las 5 de la mañana a ir a correr, o si yo quiero ponerme la ropa que yo me quiera poner. O sea, que nadie te tiene que decir cómo te tienes que vestir, tú te ves en el espejo, y tú tienes ya una madurez suficiente para decir. Entonces, hay muchas maneras de tener ataduras. Las mamás, y tengo que decir que somos las mamás, las que de alguna manera educamos a nuestros hijos para que sean víctimas de estas ataduras. Porque sencillamente los condicionamos a que tienen que tener nuestra opinión para todo. Y tienen que, si no me llamas es porque no me quieres, si no me preguntas es porque ya no soy importante para ti. Entonces, eso viene desde la mamá. O sea, en verdad, como psicoterapeuta y psicóloga clínica puedo decirles que allá afuera habemos más personas que necesitamos realmente conocernos mucho más de lo que las personas piensan. Lisi, entonces, ¿cómo podemos identificar la diferencia entre tener un amor con ataduras y sin ataduras? Si yo estoy ciegamente enamorada, por ejemplo. Claro, pero es que cuando tú amas, hay un dicho por ahí que dice, si tú amas dale la libertad que vaya y venga. Si tú amas a una persona, otra vez regresando a eso que la persona es, va en la confianza en ti mismo. Pero si tú no te amas a ti mismo, perdón, ¿cómo vas a esperar que otro te ame? Si yo no me amo, yo tengo miedo que me dejen. Cuando yo tengo miedo que me dejen, porque yo tengo miedo de estar sola, porque yo tengo miedo de todos estos clichés sociales que nos imponen. Entonces, yo sencillamente, ¿sabes? Y en ese estar nos perdemos de vivir la vida. Porque por cuánta energía, yo siempre le pregunto a mis pacientes, mujeres, o a los hombres que están detrás de una mujer, así como que ella no me puede hacer esto, ese es el tema, ella no me puede hacer esto, o él no puede hacerme esto. Sí, sí puede. Sí puede y de hecho lo está haciendo porque es una persona que está totalmente en una libertad. Todos los seres humanos somos libres. El condicionamiento al que nosotros nos acostumbramos desde muy pequeños es lo que nos lleva entonces a sentir que tenemos una atadura. Y esa falta de confianza hace que yo sienta que yo tengo que condicionar ese afecto de la otra persona, o ese de la otra persona estar conmigo, ¿no? Si tú, si es que, si no me contestaste, yo lo veo, con la inmediate del celular, por ejemplo, yo lo veo a mis pacientes adolescentes. Mira, le escribí hace tres segundos, estoy exagerando, y no me ha contestado. Y lo vi online como, está online, y no me contesta. Me dejó de querer, o sea, es una cuestión. ¿Eso lo ves en los adolescentes? Yo lo veo en jóvenes mucho más acentuado, y yo tengo años de trabajar esto, y yo ahora lo veo mucho más acentuado, dada la inmediatez. Imagínate si les tocara vivir a los jóvenes de hoy en las épocas de Napoleón Bonaparte, en que él escribía una carta y tardaba meses, y pensar que si no te contestaba o no recibías eso en dos, tres meses, era que no te querías Josefina, ¿no? Claro. Qué lío. Claro. Esas cosas no son positivas, pero esas cosas no son las conversaciones que tenemos los padres con los hijos. Y los dejamos que el celular los eduque, que la sociedad los eduque. O sea, esto, esta carencia, que funciona de dos formas, porque si yo soy carente de algo, yo lo voy a exigir del medio ambiente, y el medio ambiente lo va a exigir de mí. Y como yo lo carezco, yo voy a sentir que yo tengo que dárselo al medio ambiente. Entonces, puede también ser que yo me someta. Entonces, yo permita tener todas estas ataduras, y que si yo no me dejo atar, entonces yo no quiero suficiente. Claro. Entonces, es una cuestión también de dos vías, ¿no? Claro, doctora. Mientras tanto, hay que recordarles a quienes nos escuchan que pueden llamar y opinar, por supuesto, al 322-9750 y 322-9751 para tener sus opiniones sobre este tema. Doctora, en ese sentido, yo creo que tiene que ver mucho con lo que yo ofrezco a los demás. Siempre a veces esperamos algo a cambio. Si yo soy atento con alguien, espero que esa persona sea atenta conmigo. Digo, desde mi experiencia personal, yo hago cumplido sin esperarlo a cambio. Yo soy atento con los demás sin esperarlo a cambio, porque eso habla más de ti que de lo que esperas, ¿no? Y creo que actuamos con base en eso. Siempre estamos esperando que los demás también hagan lo mismo que yo estoy haciendo por ellos. Y no es lo correcto. Claro, pero eso es otra vez un aprendizaje social incorrecto. Porque cuando tú eres amable, es tu decisión ser amable. Claro. Entonces, si tú estás decidiendo ser amable, tú no puedes esperar. Y ahí es el punto de las expectativas que tenemos de los demás. Yo funciono, pero yo no puedo esperar que porque yo funciono de una manera, el mundo funcione de la manera que yo funciono. Entonces, pasa mucho que la gente dice, yo debería. Por eso es tanto la cuestión esta del mundo es injusto. Porque uno es justo y entonces uno espera una reciprocidad. Y qué bueno que lo traje a ese punto porque esa reciprocidad es la que justamente nos meten muchos problemas en las relaciones. Cuando dos personas se unen, tienen caracteres distintos. Entonces, si a mí me gusta hacer una escena romántica y yo soy romántica y yo soy cariñosa, yo no puedo esperar que el otro sea igual. Entonces, para eso yo tengo ese tiempo de infatuación. Lo que pasa es que también en la época de la infatuación estamos por ahí arriba. ¿Qué es infatuación, perdona, para los oyentes que no saben? Gracias, excelente. Infatuación es ese periodo hermosísimo en el que pasamos cuando nos enamoramos, en el que el enamorado es perfecto. El noviazgo puede ser. El enamoramiento. No, Elena, esa es la primera parte. Ok. Es como un escaparate de venta donde te gusta tanto algo que no importa los defectos que tenga la persona. Lo quiero. Está llena de etiquetas y que soy esto, soy mandón, soy posesivo, lo que sea, o posesiva. Pero estamos tan guau que no vemos todo eso. Entonces, a medida que la relación va pasando y ya esa infatuación normal, porque eso es una química, imagínate que tantos estudios científicos y todavía nosotros en ciencia no podemos determinar cuál es la química, qué es lo que pasa que al ser humano se le desparrama esa química. No sabemos que son neurotransmisores, pero no sabemos qué es lo que funciona. O sea, nunca les ha pasado que conocen a alguien y es como que, Dios mío, sea esta persona. Sí, es verdad. Entonces, eso pasa. Toda esa química baja y regresamos a nosotros. Entonces, luchamos por mantener esa fantasía. ¿Por qué? Porque nos venden una historia de amor perfecto. Nos venden una historia de que la única forma de amar es que el otro tiene que estar ahí para nosotros, que tiene que ser 100% fiel, que no, es un ser humano. Los seres humanos vamos, en la calidad de ser humanos que somos, siempre vamos a desilusionar a otras personas alrededor nuestro, incluso a nosotros mismos. Entonces, cuando uno empieza una relación, uno tiene que tener en cuenta que el otro es una persona tan persona como tú y como ustedes y yo. Entonces, en su calidad de persona se va a equivocar. En su calidad de persona puede estar bravo un día y tú no sabes cómo es cuando esa persona está molesta o tú no sabes cuándo esa persona está alegre o tú no sabes. ¿Sabes? Pasa. Y no todo el día ni con todo el mundo. ¿Sabes? Todo pasa. Exactamente. El periodo para, también no me preguntaron, pero eso los digo, el periodo para tener el mejor sexo es los dos primeros años de la relación. Después de eso hay que trabajarlo. Entonces, muchas personas dicen, ay, es que ya nosotros no tenemos sexo, ay, es que ya nosotros, claro, pero es que nadie te explica. Nadie te dice. Químicamente, o sea, es química. O sea, nosotros somos química. ¿Qué quiere decir que nosotros nada más somos puros pensamientos? Los pensamientos afectan la química, pero somos química arriba de esos pensamientos. Totalmente. Entonces, el ser humano tiene que empezar a aprender a mirarse como lo que es. Como el ser humano que es biológico, ¿sabes? Endocrinológico, ¿sabes? Funcional, energético. Todo eso somos. Entonces, quitar todo eso es lo que nos da ataduras. Es lo que nos da estas ataduras falsas a conceptos que no son vigentes. O sea, no deberían ser vigentes. Y en verdad, gracias por programas como estos que hacen que la persona como que vaya a googlear, que no estoy de acuerdo, pero que vaya a googlear. Porque en Google hay pseudos, ¿sabes? Especialistas. Hay demasiados. Y yo siempre digo, yo soy psicoterapeuta y psicóloga clínica, pero yo puedo escribir un tratado de libre comercio y lo subo en Instagram o lo subo y soy la mejor. Y ahora con inteligencia artificial, una mami. Entonces, la gente está leyendo cosas, o sea, siempre es, ¿sabes? Totalmente. Aprende fuentes. Vaya con un especialista de carne y hueso. O manejate con fuentes que realmente sean confiables. Confiables. Exactamente. Nunca quién es, qué estudió, dónde estudió. Todas esas cosas son importantes. Totalmente. Doctora, ya para terminar, quienes quieran algún tipo de orientación o algún tipo de atención, ¿cómo la pueden contactar y conseguir? Mi sitio en Instagram y me contactan por DM allí, uncaféconlizy, arrobauncaféconlizy. Lizy con doble zeta. L-I-Z-Z-I-E. Tengo mi cuenta personal de Lizy, pero usted ya, pero eso tiene seis posts, no tiene nada, allí no subo nada. Esa cuenta me la creó mi hija al principio y pensé que mejor era un café con Lizy porque en verdad es lo que yo promuevo, un café con Lizy. Te puedes venir a tomar un café conmigo o puedes tomarte un café contigo. Muy agradecida por la invitación y conózcanse. La persona vaya y tómese ese café, siente y piense cómo usted quiere ser tratado, cómo usted quiere ser y empiece a tratarse usted. Cuando usted se trata bien, a usted puede olerle que el otro no lo mire igual, pero usted se está mirando con todo ese amor, con toda esa tolerancia, con toda esa realidad, porque usted sabe sus cosas buenas y sus cosas malas y usted está clarito. Y entendamos que somos seres humanos cuando nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Somos humanos. Entonces, no, pero Lizy me hizo esto. No, no, no. La humana Lizy, que es humana y que tiene cosas buenas y malas, esto pasó. Claro. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora Lizy Brostella. Gracias, doctora.